Muchachos, lo tenemos en línea ya, al gran Silvio El Tuiti Carrario, goleador de tantos clubes por lo que ha pasado, Racing, Boca, no sé, se me vienen millones de equipos, ya carita, por lo que ha pasado. Silvio, te doy la bienvenida a Ataques Futurero, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buenas noches, y bueno, acabo andando, haciendo resistencia, y tratando de pasar este mal momento, ¿no? Sí, recién cuando te enganchaba fuera del aire, me decías, otra no hay, y sí, lamentablemente otra no hay, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás pasando vos en este momento? Siempre que hablamos con un entrevistado, le preguntamos, ¿cómo están en este momento? Porque bueno, es atípico en la historia, ¿no? Sí, sí, acá es atípico, uno ve la realidad de este país, lo desastre que somos, ¿no? Porque yo estoy en Córdoba, tengo a mis dos viejos en el geriátrico, mi papá en uno y mi mamá en otro, y tengo que viajar, pedí un permiso para pagar, porque no están en blanco, entonces uno tiene que pagar en negro, y bueno, este es el país, no se puede pagar en CEDU, tiene que llevarle la plata al mano, los remedios, es decir, hacen todo para que este país sea un desastre, ¿no? Claro, una locura, o sea, en vez de facilitar las cosas, te ponen más complicado todo. Sí, 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 uno ve lo que pasó con el Hospital Belgrano en San Martín, ve lo que fueron a cobrar los jubilados, y un montón de cosas, en la armería que fue criticada, hoy le piden de rodillas que vaya a la matanza, y bueno, es un país de cara dura. ¿Crees que hay algún, a ver, si vamos, no, a ver, crees que hay alguna solución, obviamente la solución máxima es que se termine todo esto, que encuentre en algún laboratorio del mundo una vacuna, pero para la Argentina, que cada vez la paciencia es menos, cada vez la gente sale más, ¿a dónde crees que va, con qué rumbo crees que va todo esto? Y va para que la gente que trabaja deje de trabajar y pide un plan, porque son la verdadera gente que cobra y que está bien, porque realmente los que trabajan no tienen un comercio, les cobra con crédito, no pueden bancar, los restaurantes ya están liquidados, los que tienen un comercio de ropa no se puede bancar, el que vende auto está liquidado, y a lo único que le dan plata es los que reciben plan y no trabajan, entonces hay que vender todo y tratar de cobrar un plan. Y llevándote más al campo del fútbol, que fue donde más te destacaste, has hecho goles, como le decían, en todos lados, ¿crees que se tardó un poco en tomar la decisión de frenar al fútbol y que usaron a los futbolistas para entretener, digamos? Le doy gracias al plantel de River, a Poncio, que habilitó a un presidente y a un chinés dormido totalmente, que querían que jueguen al fútbol para entretener a la gente, que no se habían dado cuenta de lo que pasaba, y hoy están tapando los números, ¿no?, porque se ve claramente. clava una fosa y dice que no hay pico, y bueno, destaparon a unos políticos dormidos y vieron, la verdad que Poncio y toda la gente que estaba del todo, le estamos muy agradecidos, ¿no? Gracias al fútbol nuevamente, ¿no? Gracias al fútbol, vieron el problema que se venía, ¿no? Sí, sí, por suerte. Que el sistema de salud colapse en cierto punto, como ha pasado en España, en Italia. Te comento, aquí en el estudio estoy solamente yo, pero obviamente, como todos los programas, tenemos a nuestros compañeros conectados por teléfono, obviamente, acatando las medidas de seguridad que hemos dispuesto aquí en la radio. Y Antandé y Tincho Dalago están del otro lado. Abro el juego para que ellos también te hagan las preguntas. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bueno, primero, gracias por atendernos, ¿todo bien? Sí, 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 estoy bien y bueno, acá aguantando, haciendo tripancha como corazón, ahí como se dice. Muy bien. Acá, si quiero preguntar... Acá, si quiero preguntar... De la calle, estamos en el fondo, así que tengo un patio, tengo una parrilla, estoy solo. Te quiero preguntar por tu Twitter, ¿es arroba carrariotwitty? ¿Es así o no tenés Twitter? Vos sabés que en estos momentos no tengo porque no me lo puse y el Instagram lo perdí ahora, lo voy a volver a recuperar, estoy tratando de recuperarlo ahora cuando salga de esto para que un chico me lo recupere, lo puse mal. Y el Facebook también. Así que el Twitter no lo uso más hace mucho. Ok, ok, es bueno saberlo, ¿no? ¿Viste? Está bien, está bien. ¿Sabés qué? A ver, Silvio, cuando se nombra el Twitter y Carrario es como un nombre histórico, ¿viste? Están esos jugadores que, como vos, que marcaron una época que capaz en un tutti-frutti, ¿viste? O en una charla con amigos, decís goleadores de hace unos años atrás y Carrario, después también aparecen otros, ¿no? Que también han jugado en varios equipos como Graff. Contanos vos, o sea, ¿qué sentís que dejaste en el fútbol argentino? Y bueno, también estuviste en otras ligas. Y yo, por lo menos, la honestidad de dar siempre todo en cada equipo que iba y me ponía la camiseta y gritaba los goles con esa camiseta, ¿no? Era mi trabajo y en ese momento me hacía fanático de esa camiseta, de ese club, ¿no? Que me daba todo en mi trabajo, ¿no? Algunos se lo cumplían mejor en la parte del contrato, otros no, pero yo en la parte de entrenamiento dejaba todo de mí. Y bueno, a lo mejor, a lo mejor alguno con más suerte y otro con menos, pero tratando de dejar lo mejor de mí, ¿no? Desde que todos los clubes que fui, y bueno, hoy voy y tengo buenos recuerdos en Quilmes, en Chacarita, en Olimpo, en Argentino Junior, en Lanús mismo, que no fue mucho, en Boca, en Racing, en Talleres de Córdoba, Central de Rosario. Son clubes que he dejado un buen recuerdo, ¿no? Bien, bien. ¿Y te sentiste bancado siempre en esos equipos? Justamente hoy estamos con una encuesta en la cual le preguntamos a los oyentes, que obviamente están participando, ¿a qué jugador bancaste? Es la pregunta, ¿no? Para la gente, ¿a qué jugador bancaste? Que en su momento era muy criticado. Yo he notado esa pregunta. Ahora me meto en Twitter y Carrario, jugador. ¿Vos? ¿Eras un jugador de los que, porque obviamente dejaste un lindo recuerdo, de los que eran bancados o tuviste en algún equipo que revertirla porque había algún silbido, algún insulto, algún reclamo? Bueno, yo te puedo contestar una, que fue el Guaín, un jugador que me encanta, y creo que no dio mucho y lo criticaba, ¿no? Siempre lo bancaste. Uno de los mejores nueve que tuvimos. Creo que a la altura, un poquito más grande que Batituta, mira lo que te digo. Un jugador muy completo. Exacto. Y sí, tuve que bancarme apenas fui a Chaco, que venía préstamo de Boca, y bueno, uno por ser, qué sé yo, te decían bostero, qué sé yo, bueno, los primeros partidos fueron bravos hasta en los entrenamientos, pero después, cuando entró a la cancha, uno lo fue revirtiendo, ¿no? Y también una vez, Titi Fernández tuvo una desfuerza afortunada comentario en cancha de él y Boca Chaca, que había dicho que, que como que yo había arreglado el partido con Boca para perder, que después River pierde el campeonato con gol de Duracán, creo que era de Lisoto, no me acuerdo, en una vez. Y la gente Chaca ante el partido era como que salía enojado, y me empezaron a llamar y a decir cosas, entonces, ¿sabes lo que salí con esa presión? En la cancha Boca Chacarita, y ganamos dos a uno, con un Boca que había salido campeón intercontinental, con Riquelme, Delgado, Bermúdez, Córdoba, Narco, y bueno, ese partido fue el peor de mi vida, ¿no? Pero ganamos después. Fue lo nervioso que tenía en ese partido, remontar eso, esa presión que tenía de esos dichos desafortunados, y la gente, porque si perdíamos ese partido, no sé cómo hubiera sido después de ahí mi vida, ¿no? Buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Te saluda Martín del Lago. Quería consultarte, vos recién nombraste varios clubes en los que jugaste, que la pasaste bien, que tuviste buenos momentos, pero vos podés elegir uno solo que diga fue el que más cómodo me sentí, tanto futbolísticamente, con compañeros, con los hinchas, en un sentido global. Sí, es decir, lo disfruté en todo, en todo lado, realmente. La verdad no puedo decir en club, hasta el club que pase feo, porque yo me divertía jugando al fútbol. Pero sí, en Chacarita la pasé muy bien, y Oléco de Alla Blanca, la verdad que también fue muy cómoda la vida ahí, ¿no? Es muy cómoda la vida, muy tranquila, y se disfruta. Pero en Chacarita también había un grupo lindo, y bueno, lo pude disfrutar. Después tuve tres años y medio, el primer año fue bravo, pero después lo pudimos disfrutar en primero, ¿no? ¿Y hubo algún club en el que estuviste cerca de jugar y no llegaste, que no nos estábamos enterados? Sí, San Lorenzo. Puede ser San Lorenzo, y una vez también tuve un llamado de River, de Antonio de la Regina, el de la Cantina de David, el de la Cantina de David, no sé si está todavía. No, no está más. Y no está más, hay un edificio ahora creo. Sí, sí, hay un edificio. Sí. Y bueno, no, después otros clubes, pero esos son los más importantes. Cuando estaba miel en San Lorenzo, ¿no? Ah, y en Huracán también, que fue una parrilla. Hablar con el vicepresidente de ese momento, que estaba el presidente del banco, el que era gerente del banco, el dueño del banco, no me acuerdo. Y después hubo un problema, también estuve cerca del primero del banco. Estamos hablando con Silvio El Tuiti Carrario, goleador histórico en muchos clubes por los que ha pasado. Ha contado Racing, Olimpo, Boca, Chaca. Pero yo quiero preguntarte por un... Algo particular en tu carrera futbolística, Tuiti. Estuviste en Centro Español, y aquí nosotros en Ataques Futuros contamos, o tenemos una sección, mejor dicho, que se llama Lado B, que cuenta la historia extrafutbolística de jugadores o de exjugadores. Es decir, que se han dedicado a otra cosa totalmente diferente. Y vos en ese momento lo tuviste al gran Sandro Guzmán como compañero. Que vos usaste la 1 y él usó la 10. Hemos contado esa historia, que atajó en Boca, después estuvo ahí en Centro Español, que no le fue en B, es decir, que venía a ser campeón intercontinental, y después se dedicó a otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo era Sandro Guzmán en el vestuario? No, era un chico muy callado, muy tranquilo, totalmente raro, pero después sorprendió mucho más con lo que se dedicó, ¿no? Pero no fue un número que eligió él en ese momento, sino una joda que habíamos hecho con el Pepe Basualdo en español, que justo fue el año de que salen los números corridos, y me dice que daba la 1, la 9 y la 10, que teníamos que anotar en una planilla, y para mandar a AFAS a habilitar, ¿no? Y era un martes, creo, y lo mandaban. Y estábamos con el utilero, que después creo que ese fue el utilero de la selección, y le mandamos, dice, ponete la 1, yo me pongo la 9 y le dejamos la 10 a Guzmán. No, le digo, ponete la 1, vos, no, ponete vos, que se yo, ahí discutimos, y él la puso, ¿viste? Y que, un man sabe cómo estaba cuando se enteró que tenía la 10, me quería matar. Pero no, era un chico bueno, tranquilo, muy tranquilo, muy callado, y bueno, después se prendió, ¿no? Con, no sé, que hacía una música rara, no sé cómo es, cantaba, Sí, reggae. No sé qué hacía, reggae. Sí, sí. ¿Abrí un puesto de diario, Facu, o no? Un kiosco, un kiosco, se vio con... Ramos Mejía. En un kiosco con Ramos Mejía, con rastas, todo, se metió en el movimiento de la Tafari. Facu, perdón que me meta, ¿eh? Cortita. No, no, no lo encantó nunca, no sabía de eso, de lo que le gustaba a él, no tenía un buen estalo, en ese momento estaba casado con una chica, la hija del presidente de Balboa, creo que era en ese momento, pero no teníamos un diálogo, es decir, en entrenamiento, algún asado, nos llevábamos bien, pero no sabía de los gustos particulares, ¿no? O personales de Sando. Pero me llevaba bien, me agradaba, es decir, parecía ser un buen tipo, ¿no? Sí, sí. Espero que les guste o no, esa es presión de cada uno, ¿no? Sé que tenemos una sorpresa preparada para el Tuit y Carrario, ahí Facu Araujo, ¿no? Con Pablito, nuestro querido operador. Correcto. Da algo, un gol, ¿no? Más que nada, con esos relatos que nos gustaban a todos. Ahí estuvieron todas las tardes para buscar. Ahí está. Tenés, tenés varios goles, pero me elegimos uno. Un buen gol, un buen gol. Ahora ya lo vas a escuchar, así que manejá la ansiedad, Tuiti. Pero te quiero preguntar, con la número uno de la salda. Ya me parece que lo conozco. Ahí está. ¿Y? Cancha, despierta. Carrario. No. Racing se despierta, Carrario. El 5 del segundo tiempo. ¡Gol! 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 ¡Golazo del Tuiti! Silvio Rini Carrario. ¡Golazo del Tuiti! El 5 del segundo tiempo. Racing 1, San Lorenzo 0. Ahí va. Elegimos un gol. Claro, un gol importante, ¿no? En ese momento, en el 96, Racing San Lorenzo. Pero, ahora después te voy a preguntar lo que te iba a preguntar. Pero, justo, Marcelo Araujo relatando, que te digo, había un juego muy particular, ¿no? Del año 97, el PC Fútbol. Yo lo jugaba y recuerdo muy bien que decía, el Tuiti Carrario. Y, te digo, era algo que te llegaba. ¿A vos también escuchar esos relatos te llegan? O, en su momento, o hoy en día también, ¿elegís algún relato de uno de tus goles, en particular? Sí, sí. Araujo, en ese momento, fue el que me puso Tuiti. Porque yo venía con el sobrenombre de Pájaro, un córdo, ¿no? Cuando llego a Buenos Aires, Araujo me tildó con Tuiti. Y, bueno, la gente allá, ya me quedó el Tuiti, ¿no? Sí, sí. Los primeros goles con Araujo fueron, y más la televisión, que se empezó a ver más, en ese momento, la tele hacia adelante. Sí, sí, lo veo. Y, aparte, cuando no hacía goles, lo miraba para ir con coraje a la práctica, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Antes te decía, saliendo un poco de esto de los relatos, con la 1 en la espalda, ¿metiste varias pepas o no? Sí, de 28 partidos en español hice 17 goles. Sí, bastante. Bastante bien. No te digo que a la altura de Messi, pero un poquito más abajo. Está muy bien. O sea, hoy podés recomendar, ¿no? A un delantero, che, usá la 1. La podés meter igual, la 1 en la espalda. El número no tiene nada que ver. A veces uno se encariña y se hace, se siente con más confianza con un número, como que tiene suerte o cosas, pero cuando entré a la cancha yo me olvidé de todo. Del número que tenía, de si me había ido mal en la semana, de todo eso. Era como que el fútbol me despejaba, ¿no? ¿Te guardaste alguna camiseta con la número 1? Sí, sí, tengo, tengo dos, creo. Una blanca y... Ah, bueno. Y, bueno, la colorada, la roja, ¿no? Sí. Una blanca. Después nos podés mandar... La roja, sí. Después nos podés mandar una foto. Una foto de esta camiseta. Y la de Chilabel, la de la Romo Antoche. Qué bien, qué bien. Sweetie, preguntarte, hoy en día están muy de moda las redes sociales, las cosas a todo el mundo. Si vos en tu época hubieses tenido esa herramienta, ¿cómo hubieses utilizado Twitter en Instagram, las redes sociales? Porque hay muchos jugadores que están constantemente, que les va bien, por un lado, que los ayuda para hacerse más conocidos, otros, algunos lo utilizan de forma que no les conviene y son muy criticados. ¿Vos crees que te hubiese venido bien o tal vez era un problema? No, por ahí me hubiera traído problemas porque soy un poco... A lo mejor yo, si no dijera nada, tendría más cosas, pero si no me gusta te la digo y no me enojo. Me podés decir lo mismo y me cago de risa y después pienso si tenía razón o no y trato de cambiar. Pero me traía problemas porque te digo las cosas como son o como me parecen y si te enoja te enoja y si no te enoja mejor, ¿me entendés? Es decir, no tengo drama de largarlo, no pienso y por ahí si no me gusta algo lo digo. Y por ahí eso la gente no lo soporta, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo iba más de fondo cuando daba cuentos, me gustaba distraerme, un momento de esparcimiento, cuando estuve bailando uno. Es decir, hacer otras cosas también, estar en actividad con la gente, ¿no? Es decir, divertirme también fuera del fútbol sin hacer desmadre, pero bien. Creo que no... La gente, el hincha por ahí, perdió un partido y te sacrifica, ¿no? Creo que no me hubiera ayudado mucho. Claro, y otra cosa también, vos recién decías que muchas veces no te importa lo que te dicen, que te reís y que ahí respondés. Insultos en la cancha. Hace una semana hablábamos con Ortigosa y nos contaba que muchas veces cuando lo insultaba, veía que lo insultaba y se reía porque decía, decía, ¿cómo le da la cara para insultarme o decirme algo a uno que está afuera? ¿Vos, Teresa, o te acordás de algún insulto ingenioso que te haya hecho reír más que enojar? No, yo la verdad que uno en ciertos momentos se enoja o todo, pero después me reía y dice, ¿viste cómo estaba el colorado ese o el negro ese escuchándome? Estaba desesperado, se encajaba, pero no me acuerdo lo dicho, ¿me entendés? No me acuerdo de un... Si te digo a alguno que me hace con dos propios, te miento, pero me he divertido mucho y la gente, que me acuerdo una vez que no nos pagaban y me criticaban y me mataban y no sé qué me dijo, corre, está raro, dice la concha de tu madre, quiere cobrar, y le digo, bueno, cobro lento, corro lento, que cobro en cuota, corro en cuota, ¿me entendés? Si hubiera nombrado una escupilla, me quería mata, ¿me entendés? Y jugaba un poco con todo eso, ¿viste? A veces bien, a veces mal, y la verdad que no lo tomaba mal, porque la gente se va a descargar, yo creo que a algunos de una manera imprudente, mala, y otros solamente cuando no lo dejan hablar en la casa, van a la cancha, paran una entrada y gritan todo lo que no pueden en la casa. Silvio, sabiendo, ¿no?, que lo que dijiste sobre las redes, que sos un tipo frontal, que te gusta decir lo que pensás, decinos la verdad, ¿alguna vez te dijeron, che, este partido tenemos que ir para atrás, ¿qué pasó? Para atrás no, para atrás, en su momento, mira, una vez un compañero, te voy a decir esto porque el otro día estaba en una discusión y siempre me había olvidado, un compañero habían dicho, me había llamado en un encafe para que perdamos, que veníamos bien, en Olimpo, para echar al técnico Madero, que fuéramos para atrás. Y bueno, lo dije en el plantel, después del otro año, hace el mismo, todo me fui porque el compañero siguió, pero la verdad que se supo y después descendió a Olimpo. Pero la vez que me lo propusieron, lo negué, me tenía muerte, pero no, no, no acepté, ¿sí? Me lo acepté un compañero de mi equipo para que se vaya a Madelon del técnico y ellos, con el representante que trabajó en su momento, salieron un técnico. Terrible, terrible. ¿Y por qué crees que pasó eso en ese momento? ¿Por qué quería ese compañero, por ejemplo, ir para atrás? No sé si lo querés nombrar, si no, no, es respetable. Pero, ¿por qué querían limpiar a Madelon? No, me tiró más crédito, porque en Chile también quedó mal. Sí, porque quería jugar él, quería estar otro compañero en el arco y quería estar él. Así que era por eso, simplemente. Bueno, es fuerte, ¿eh? Sí, es un negocio. Claro, 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 claro. ¿Y alguna vez vos o algunos compañeros lo viste en un vestuario esto de irse a las manos? ¿Viste que una vez pasó en el vestuario de Racing postclásico un independiente de Teo sacó un arma? ¿Viste algo de eso? No sé si un arma, pero ¿algún mano a mano entre dos compañeros en el que ya se está implicado vos? No, con un arma nunca. Es decir, a ese extremo no. Pero sí a Piña. Me han cagado a Piña, han peleado. Es decir, de todo. No es que me entendés. A mí mismo yo también peleé. Es decir, compañeros entre planteles, entre chicos de la cuarta y de primera. Algunos que se piden que se fue a la mano porque quería demostrarle más. Y algunos veteranos se enojan. Por un montón de circunstancias. Por algún competicio. Algunas piernas fuertes en un partido. Un montón de peleas en los vestuarios, en las prácticas, en todos lados. Te hago la última, Silvio, de mi parte. Te hago la última, de mi parte, agradeciéndote el tiempo. ¿Quién es el tuiticarrario del momento, acá en el fútbol argentino? ¿Encontrás alguno parecido a vos por el juego, o por la personalidad, o por ambas? La verdad no tengo idea, pero no te podría decir uno. Pero la verdad que no hay uno de mi nivel en este momento. O sea, ¿hoy serías el mejor del fútbol argentino, el mejor delantero? Hoy me cago de ríos. ¿Viste lo que son los arqueros? ¿Viste esos nueve? Eso que no se le va la moral nunca, ¿no? No, qué sé yo. Hoy se juega muy fuerte en el fútbol. Mucho físico, muy táctico, y tendría que ver si me acomodaría a lo que se exige hoy. Pero creo que sí, porque era un nueve que tenía bastantes condiciones. Buen dominio de pelota, mantenía bien la pelota, y tenía buena recepción. Me daba bien vuelta, tenía gol, tenía el fotovolgador. Creo que hubiera podido andar bastante bien en esta época, ¿no? Tweety, ya te hago la última, así, y ya te dejamos ahí... Estoy caminando, saltando a la basura, porque pasan los basureros hoy. Sí. Y como camino poco, y la calle metía a 60 metros, uno está agitado porque la panza en esta cuarentena se dejó de cagarar. Claro, y aparte dijiste que tenés parrilla todo ahí, imagino que hacés casadito seguido. Sí, 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 así le hice uno, para mí solo, ¿no? Claro, sí, obvio. Y encima hoy corté un poco el pato, todo, así que estoy cansado. Está bien. Así que voy a dormir. Tranquilo. Está perfecto. Un parmer, ¿no? También. Sí, lo malo de esta cuarentena es que nosotros teníamos los asados los martes, y todos los cumpleaños pagamos un asado, cuando nos toca el grupo somos 12, 14, cuando nos toca pagamos el asado el día del cumpleaños, ¿no? Y el año pasado un abogado no cumplió, y lo tocaba a este. Y justo le tocó la cuarentena, así que es bastante rata, ¿viste? Y no creo que lo vuelva a pagar. Ya está. Eso es lo único que estamos hablando en los grupos que estamos... Que nos juega mal en este momento. Tweet, y obviamente imagino que eso lo debes extrañar, pero ¿qué es lo que más extrañás en esta cuarentena, que ya algunos llevan hasta dos meses encerrados en sus casas? ¿Qué es lo que más extrañás? Que decís, el día que termine voy y lo hago de cabeza. Y yo había venido de Chile 10 días antes de que se dicte esta cuarentena, así que yo venía allá de Chile, haciendo la cuarentena. Y yo creo que, qué sé yo, a jugar un partido de pales, a caminar un poco, a andar en bici, es lo que más uno extraña. Y si puedo, a ver un partido de fútbol, ¿no? Si se puede. Yo creo que esto va a pasar, y la gente de a poco se va acostumbrando, va a cambiar algunos hábitos, pero creo que algunas cosas van a seguir, ¿no? Y aparte, el fútbol, yo pienso que en cualquier momento lo van a alargar porque necesitan que la gente se distraiga, eso ya es algo que lo va a necesitar el gobierno porque la gente ya no aguanta más adentro, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, la última. ¿En qué equipo te gustaría jugar ahora de primera, de la Superliga? Capaz me decís, no sé, en el River de Gallardo, en este Boca de Russo, en el Racing de Bekacese, en Independiente de Pusineri. ¿Te gustaría jugar en alguno que digas cómo me hubiese gustado estar ahora en actividad para disfrutar? Sí, me gustaba mucho el Vélez de Geinze. Por supuesto que el River de Gallardo es muy bueno. No, el Vélez de Geinze me gusta, es un equipo que veía jugar, me gustó Pusineri, me gustó la propuesta Pusineri, no me gusta BKC. Y Vélez es un equipo que me seduce, me gusta. Bueno, ahora ya sin Geinze, ya sin Vélez, Vélez sin Geinze, veremos qué le depara. Sí, pero el Vélez también es un buen técnico, creo que... que tiene grandes conocimientos, por supuesto, no creo que tenga el juego de Geinze, pero no es un técnico, no es una persona que me diga, se lo conozco, sé que es una persona seria, trabajadora, pero bueno, tiene otra metodología de trabajo que no es Geinze, ¿no? Claro, claro, claro. Tweety, te agradecemos, la verdad, por estos minutos, bueno, no sé si vas a cenar y después a la cama, a descansar. Porque tenía una torta de mi mamá que se cumple el 18 de marzo, y la había dejado en el freezer, porque justo vino todo eso, porque mi mamá tenía el geriátrico, la iba a llevar el geriátrico, así que hoy la sacé, corté tres cuartos de torta, la manda el geriátrico, y yo me guardé un cuarto, así que hoy capo con leche y torta. Listo. ¿Y después al sobre? Sí, hago un par de concoca. Está perfecto. ¿Y después al sobre, pipón, pipón? Pipón, pipón, ya estoy, ya con esto, dos, tres caminas, el que me hizo el 60 metros, ¿sabes cómo estoy? Ya está. Ya está, no me entra ni aire, coronavirus, nada. Tweety, muchas gracias, te agradecemos estos minutos, y bueno, cuídate, y muchas gracias por estos minutos en ataque futurero.